Con mucho cariño para mi amigo José Luis que anda volviendo por los caminos de tierra Dulce momentos que recuerdo con cariño en la casita de aquel pueblo tan lejano Con mi guaynita bella flor de aquellos pagos que me brindó horas felices de ilusión He de volver a recorrer aquel camino para llegar a su ventana tan florida Y allí elevar mi serenata más sentida para la amada dueña de mi corazón Blanca Rosa te recuerdo con cariño que marchaste en primavera en busca de un nuevo amor Blanca Rosa te recuerdo con cariño que marchaste en primavera marchitando mi ilusión Te ofreceré todos mis sueños y riquezas Te llevaré mis ilusiones y tristezas Espérame querida mía a mi regreso Que hoy necesito más que antes de tu amor Quizás tus besos encontraron otro dueño Quizás la flor ya no estará en tu ventanita No esperarás a este cantor enamorado que llegará con sus jimeras hasta aquí Blanca Rosa te recuerdo con cariño que marchaste en primavera en busca de un nuevo amor Blanca Rosa te recuerdo con cariño que marchaste en primavera marchitando mi ilusión Chau. Blanca Rosa te recuerdo con cariño que marchaste en primavera en busca de un nuevo amor Gracias por ver el video